Los alcaldes de Corredores, Buenos Aires y Osa, se pronunciaron sobre la situación de salud que vive el país con la presencia del COVID-19. Medidas en las municipalidades y mensajes a la población fueron parte del trabajo que están realizando los jerarcas. Yo quiero como alcalde solicitarle vehementemente a todos los bonaerenses realmente tomar las medidas del caso. Creo que no nos estamos dando cuenta de la realidad a la cual nos estamos enfrentando o nos podemos enfrentar. Solo depende de Dios, pero también de nuestra obediencia, de nuestra prudencia, de nuestra sabiduría. Si tomamos y acatamos las medidas que el Ministerio de Salud y las autoridades correspondientes nos han venido solicitando. Nosotros estamos trabajando en dos direcciones con relación a la pandemia y con relación al estado de alerta en que el Presidente de la República propuso mediante decreto a nuestro país. Estamos trabajando por medio de la Comisión Municipal de Emergencias en donde nos reunimos frecuentemente bajo la dirección del Ministerio de Salud y quien nos va dictando los lineamientos de manera general y de las actuaciones que tenemos que tener como ciudadanos a nivel de Cantón. Estamos muy seguros de las medidas que está tomando el país y que estamos tomando los gobiernos locales en Costa Rica. Tenemos la capacidad y tenemos la inteligencia para poder salir adelante de esta situación como lo hemos hecho en el pasado. Desde la Municipalidad de Bosa hoy estoy aquí con la mayoría de las jefaturas de esta municipalidad tomando con seriedad la situación que estamos enfrentando en el mundo. Por eso queríamos dirigirnos a ustedes y comunicarles a todos los vecinos del Cantón que debemos de tomar medidas urgentes y muy seguras sobre lo del actuar en los próximos días. En la Municipalidad de Corredores se extremaron medidas tanto con los usuarios como con el personal. Entre ellos pues la limpieza de las manos, la limpieza del lugar donde nosotros nos encontramos, el aseo en los servicios sanitarios, los cuidados que tenemos que tener a la hora de ingerir alimentos, así como los cuidados que tenemos que tener para cuando nosotros saludamos a otras personas. De ahí que también hemos tomado algunos otros lineamientos a nivel interno que los vamos a implementar ya a partir de mañana. Hoy teníamos una reunión con todas las jefaturas. En estos momentos nosotros estamos dando los lineamientos a todas las jefaturas para que ellos se encarguen de bajarlo hacia el resto del personal y que dichos lineamientos son de acartamiento obligatorios. En Buenos Aires aprovechan las redes sociales para enviar mensajes a la población en torno al COVID-19. Hemos venido haciendo una campaña a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación para que la población tome en cuenta y valore la importancia de quedarse en casa. No se está suspendiendo el curso lectivo para irnos de paseo, para irnos de paseo a los familiares, para irnos de paseo a la playa, para irnos de compra. No, se está suspendiendo para que todos juntos seamos prudentes. He visto en los últimos días en las redes sociales muchos padres de familia preocupados por el tema de que no se suspendían las elecciones. Y me parece muy importante que nos preocupemos por eso. Pero yo quiero verles también vehementemente si ven a alguien irresponsable camino a la playa o en la playa o en los centros comerciales que también lo hagan de la misma manera como lo han hecho. Hasta el momento solo se reportan casos confirmados en Pérez Celedón.